Hola, y hoy estamos con un dibujo que yo hice, que es Painwise, carajo, que parece que flota, ¿no? Es cierto, flota, ¿no? Que todos flotan. Todos flotan. Bueno, pues lo hice, y este es de Homero, mira, es de Homero, Homero Simpson, lo sacaron de una fotocopiadora o algo, y este es mi dibujo, de Homero, mira, mi Homero Simpson, y yo que sé, este es mi dibujo, y estos son mis dos dibujos míos, el Painwise, y esta cosa, y Homero, que son mis personajes favoritos, bueno, espero que les hayan gustado, dale like y me gusta, y para el payaso no le den me gusta, porque si no se irá a sus casas, y se los comerá todos. Sí, todos flotan.